Y en cuanto a la formación, implica esto de una entrega con pasión a la carrera, es decir, con muchas ganas y con mucha responsabilidad en las tareas que hay que asumir. A veces hay días que van a estar muy atareados, hay épocas del año que van a estar muy atareados por las entregas y eso les va a implicar a veces dejar de lado algunas cosas, pero en pos del logro, del logro de algo bien hecho, de un trabajo bien hecho. Es decir que esta carrera hay que asumirla con mucho amor y con mucha paz.